Si Dios me pone pruebas y lucha en mi camino, yo sé que Él estará conmigo Más pesada que sea mi cruz, yo sé que Él estará conmigo A veces yo me siento que sola en esta vida yo tengo que enfrentar La lucha y los espinos, la piedra en el camino Pero yo te animo que debes continuar Debes continuar, debes continuar Las pruebas y los destinos, la lucha en el camino, te fortificarán Debes continuar, debes continuar Las pruebas y los espinos, la lucha en el camino, te fortificarán La Biblia me confirma, por más débil que estoy, yo sé que Él estará conmigo Mis fuerzas se renuevan y hoy Dios me demuestra que siempre Él estará conmigo A veces yo me siento que sola en esta vida yo tengo que enfrentar La lucha y los destinos, la lucha en el camino, te fortificarán La lucha y los espinos, las piedras en el camino, te fortificarán Debes continuar, debes continuar Debes continuar, debes continuar La lucha y los espinos, las piedras en mi camino, te fortificarán La lucha y los espinos, las piedras en mi camino, te fortificarán La lucha y los espinos, las piedras en mi camino, te fortificarán Para destruirme a mí Pero esta vez Él dio el salto equivocado Porque el ángel de Jehová ya está aquí Tiene en sus manos una antorcha de fuego Y a tu encuentro Él va a salir Hoy Dios confunde los planes del enemigo Veo que caen cadenas a sus pies Y esa saeta de donde ha salido No tiene fuerza para volver Pero esta vez Él dio el salto equivocado Porque el ángel de Jehová ya está aquí Tiene en sus manos una antorcha de fuego Y a tu encuentro Él va a salir Hoy Dios confunde los planes del enemigo Veo que caen cadenas a sus pies Y esa saeta de donde ha salido No tiene fuerza para volver Y esa saeta de donde ha salido No tiene fuerza para volver Sé que en breve de esta tierra me iré A un lugar donde está preparado Para el salvo que es fiel a Cristo Y logró pasar las pruebas de aquí Este mundo yo no llevaré recuerdo Porque mucho Él me hizo sufrir Las tristezas y amarguras de esta vida Con alegría que yo dejaré Quiero verle a Jesús cara a cara Quiero verle tal como Él es Y decirle que tanto yo esperaba Es el momento de estar junto a Él Quiero verle a mi ser es querido Que en la tierra con dolor me despedí Cuando en brazos de la muerte yo dejé Junto al trono de Jesús yo le veré Junto al trono de Jesús yo le veré No fue en vano yo luchar aquí en la tierra De Jesús recibiré mi galardón Que por fe hoy logre recibir Y la salvación de Jesús yo le veré Quiero verle a Jesús cara a cara Quiero verle tal como Él es Y decirle que tanto yo esperaba Es el momento de estar junto a Él Es el momento de estar junto a Él Quiero verle tal como Él es No será fácil pasar las pruebas No será fácil pasar las luchas No será fácil pasar desprecios No será fácil pasar desiertos No será fácil pasar espinos No será fácil pasar aprecios No será fácil esquivar las piedras No será fácil pasar desiertos No será fácil pasar angustias Oh, me robilias, mismo gimiendo o arrastrándome, aunque mi cuerpo se deteriore y mi voz ya no se pueda oír. Música Habría mucho sol en este camino para llegar al cielo. Pero Jesús nos prometió que en este camino será nuestro delantero. Mismo llorando o de rodillas, mismo gimiendo o arrastrándome, aunque mi cuerpo se deteriore. Y mi voz ya no se pueda oír. Todos tus problemas deja hoy aquí. Si recibe a Cristo, Él lo resolverá. Aunque estés enfermo o deseganeado, la última palabra la tiene Jehová. Música 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 Por tus desobediencias Tiene tu consecuencia De lo que practicaste Sin rumbo te has quedado Y solo te han dejado No tienes donde ir Los vicios y placeres Las drogas de este mundo Te envolvieron a ti Y habiendo perdido todo No tienes esperanzas Ni ganas de vivir Escucha hoy la voz Jesús te está llamando Lo que el mundo te ha quitado Puedes contar por cierto Que Dios te devolverá Esta oportunidad No la dejes pasar Hay vida y esperanzas Y nuevas condiciones Que puedas disfrutar No te quedes ahí Regresa hoy a tu casa Lo que el mundo te ha quitado Puedes contar por cierto Que Dios te devolverá Lo que el mundo te ha quitado Puedes contar por cierto Que Dios te devolverá Quiero contar por cierto ¡Suscríbete al canal! No importa a sociedade, siga pregando a palavra e falando a verdade Jesus Cristo te chamou, no importa a sociedade, siga pregando a palavra e falando a verdade Olha, meu querido irmão, siga falando a verdade e anunciando a salvação Isto também vou dizer, quanto sofre um cantor, na sua igreja é desprezado, não recebe seus irmãos Mas eu quero lhe dizer, que é ungido do Senhor, muitos lugares estão, escutando o seu louvor Jesus Cristo te chamou, pra anunciar a salvação, com toda a sabedoria e o respaldo do Senhor Jesus Cristo te chamou, pra anunciar a salvação, com toda a sabedoria e o respaldo do Senhor Assim também é a igreja, muitas vezes é desprezada E também é perseguida, por guardar suas palavras Mas quando chega a pressão, por muitos ela é buscada Deus respaldando a sua igreja, que por ele é consagrada O relato já está dito, e foi só uma reflexão Para Deus não há diferença, nós somos todos irmãos O relato já está dito, e foi só uma reflexão Para Deus não há diferença Nós somos todos irmãos Tu me has visto llorando Con minha alma destruída Tu me has visto sofrendo De um lugar a escondidas Tudo ali Eu te he reclamado E eu me guarda Você me postura Com meu lugar E eu vou dar De um lugar a ser E eu esqueci Eu esqueci Que você esqueci E você esqueci Até aqui eu cheguei No puedo más, no puedo más, continúo ahora sí Son muchas las luchas, no tengo fuerzas para proseguir Pero en aquel momento yo sentí como un fuego Que envolvía mi alma y me diste renuevo Porque sentí que estabas muy cerquita de mí Y yo fui renovada con tu poder allí Y te pedí perdón por lo que reclamé Sé que eres mi Dios, mi razón de vivir Ahora sí, ahora sí, yo puedo seguir Me diste la fuerza, tú eres mi razón de vivir Me diste la fuerza, tú eres todo para mí Llego el día especial Que juntito entran los dos para decir el que sí Delante los testigos y Dios Que felices hoy se ven Declararse ante Dios De amarse hasta el fin Con todo su corazón Que felices hoy se ven Y que viva el amor Que perdure para siempre Con la ayuda del Señor Hoy les quiero recordar Nada aquí es permanente Decretado fue por Dios Solo la muerte separará Si unidos están los dos Y clamando al Señor Su oración Su oración es contestada Su oración es contestada Y llega al trono de Dios Que felices hoy se ven Que felices hoy se ven Y que viva el amor Que perdure para siempre Con la ayuda del Señor Que felices hoy se ven Y que viva el amor Que perdure para siempre Con la ayuda del Señor Que perdure para siempre Con la ayuda del Señor Con la ayuda del Señor Y que viva el amor Que perdure para siempre Porque perdure para siempre en